En otras noticias, dos personas clave de la campaña del presidente Iván Duque fueron llamadas a declarar en medio de la investigación contra el mandatario por presunta compra de votos. A la lista de personas que deben declarar ante la comisión de acusación por el proceso contra el presidente Iván Duque por presunta compra de votos, se suman los nombres de la ministra del Interior Alicia Arango, que ejerció como jefe de debate del entonces candidato Duque, y Luis Guillermo Echeverry, que fue el gerente de la campaña. Los dos deberán comparecer los días 26 de marzo y 2 de abril, respectivamente. En el auto también se fijó la fecha en la que la exasesora del expresidente Álvaro Uribe, María Claudia Daza, debe declarar. Su diligencia será el próximo 26 de marzo. La esposa del fallecido empresario, la exseñorita Colombia, María Mónica Urbina, y el periodista Gonzalo Guillén, que fue quien destapó el escándalo de la llamada ñeñe política, también deberán aportar su declaración.